La persona que lo hará posible, la experta de los maridos, Kainel Flores. A continuación, queridos jugadores, todos y cada uno, preparen sus cámaras, porque las novitas se van a presentar de manera individual, para que las conozcan más de cerca. Vámonos con Gokos y toda la más presumida. Así también tenemos la presencia de Aranza, ella es la más enojona. A continuación, conoceremos varias habilidades que poseen los dos marinos. Arrancamos con Gokos, nos demuestra como nada mejor que los delfines, pero Gokos pide las palmas, todos juntos. Impresionante nada el pano de Gokos, así que si nos gustó fuerte el aplauso para ella. Esparoles, creo, comparte un dato más importante en el centro de las ciudades de Aranza y Gokos. Gokos tiene 12 años de edad y Aranza tiene 13 años. Ambas son primas y nació en el antiguo acuario, el acuario Mazatlán. Y vámonos rápidamente con Aranza, nos demuestra que no a máxima velocidad, pero pide las palmas, todos juntos. ¡Gokos! ¡Gokos! Increíble Aranza rizando la verga de olas, por lo tanto, es que les gustó más fuerte los aplausos para ellos. Esparoles, comparto que esta hermosa especie es conocida como el ojo marino de California. Su nombre científico es Salomus Californianus, perteneciente a la familia de los otáridos, por lo tanto, son muy diferentes a las focas, y nos acompaña Gokos, la mejor clavadista. Pero vamos de nuevo, todos juntos, preparándonos, que se escuche el grito de los exploradores. Y si les gustó, ¿qué calificación se merece Gokos? ¡Sí! Y más fuerte los aplausos. ¡Sí! Esparoles, es otro acto que tenemos que saber acerca de las diferencias entre Lobos Magnos y Focas. No menos que un funda, son totalmente diferentes. Principalmente porque Lobos Magnos cuentan con pequeñas orejitas en forma icono. A comparación de las focas, solo tienen dos orificios. A continuación, vamos a escoger Enriquez y viendo. Pero detente ahí, Jaime. No se va a poder ver el público para ese cementerio. ¿Dónde están las palmas? ¡Dos juntos! Impresionante, Gokos, con mucha agilidad, se acerca, pasa la pasaranza y vámonos a un excelente encuentro. ¡Aplausos! Esparoles, comparto que los Lobos Magnos son bastante inteligentes. Estatos y inteligencia que se compara con la duña de 5 a 7 años, ¿verdad? Pero no solo eso, también son muy sociables y muy curiosos. El caso de las empras pueden estar perfectamente juntas, mientras que los machos son más territoriales. Vamos para Arancel Coco, nos regalan unos giros sobre el escenario, demostrando esa perfecta sincronía. ¡Pero vamos con esa hermosa reverencia! Sin duda son maravillosas, haránse Coco y se merecen más fuertes los aplausos. Esparoles, un trato que les quiero compartir acerca del periodo de gestación de las hembras. Las hembras de Lobos Magnos duran embarazadas todo un año entero. ¿Qué quiere decir esto? Tienen que pasar 12 meses para que den a los suprime gría. Y tienen desde una sola gría por camada. Por lo tanto, no se encuentran en el periodo de extinción, pero sí son una especie vulnerable. A continuación, arrancamos con un enriquecimiento, pero yo creo que no se va a poder, Jaime. Ya nos vamos a tener que ir porque no escucho la motivación de los exploradores. ¡Los juntos! ¡Vienes, se prepara, está listo! ¡Excelente! ¡Salvado, Jaime, casi, casi! Pero mira, eso fue muy fácil. ¿Sabes qué te propongo? Un verdadero reto. Esta vez no para desde el medio, ni de la orilla. Lo vas a hacer desde el entrar del teatro. Demuestra tus habilidades. Confiamos en tus habilidades. Jaime, no te estentes. No pasa nada. Yo sé que tú puedes. Además, todos te vamos a motivar con las palmas. ¡Todos juntos! ¡Más arriba! ¡Preparate! Está listo, se prepara. ¡Viene Jaime! Mira, ¿sabes qué tanto que te dije? ¡Enfócate, prepárate! Dice Joaquín, no pasa nada. Por lo tanto, si les gustó, dale más fuerte los aplausos para Joaquín. ¡Viene! ¡Viene! Desfavillando las muchas diferencias entre Robos Marinos y focas, es que principalmente Robos Marinos tienen un cuerpo y un cuello muy alargado. A comparación del tamaño de las focas, son más pequeñas. Y las focas sin saletas mucho más chingas. Y a continuación, preparen sus cámaras. Porque nos acompañan a Danza y Gogo, realizando un acto único de acuario más astral, Martín Cortés. ¡La impresionante Carradilla! ¡Vemos a las fuerzas, aletas delanteras y aletas traseras! ¡Vamos a darle más fuerte el aplauso! ¡Vamos a darle más fuerte el aplauso! Luego lo intentamos con ese grito. Dice como me motivaron bastante. Por lo tanto, vamos a darle más fuerte los aplausos. Pero es para no les despregunto, ¿se están divirtiendo? ¡Sí! ¿Y están aprendiendo? ¡Sí! Eso es lo más importante. Pero, ¿qué creen? ¡Sí! A continuación, a las novitas les tiene una sorpresa. Van a bailar al estilo Mazatlán, Sinaloa Por lo tanto, si las quieren ver bailar Faltan las palmas al ritmo de la música ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! Ya se están presentando Les comparto que Gogos es la más exigente Y quieren las palmas más arriba ¡Todos juntos, que se escuchen! ¡Gracias! ¡Qué hermoso movimiento de cadera, de combo y se merece fuerte los aplausos! Queridos esperadores, ¿con esto qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¡Sí! ¿Se dice nada de romántico? ¡Sí! ¡Con esto hemos llegado al final! ¡No! ¡Ya se terminó! ¡No! ¡Se acabó! ¡No! ¿O acaso quieren segunda parte? ¡Sí! ¡Por 200 pesos por persona! ¡Ah! ¿Tan barato? ¿Le subo 500 por familia? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Lo querían gratis? ¡Sí! ¡Ah! Para eso sí contestan, ¿verdad? ¡Entonces lo quieren gratis! ¡Sí! ¡Pero bueno con una sola condición! ¡Que se escuche muy fuerte ese grito! ¡Claro que sí! ¡Vamos con segunda parte! ¡Pero las de goces! 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 Se rindieron a Danza y Gogo Y lo prometió este duda Tendremos una segunda parte Pero ya no veremos a una hembra Esta vez veremos a un macho Macho grande, alto, fuerte Y no, no sé, se me lo cambiaron No sé qué, no es mi compañero Fernando Rivera Un aplauso